En primer lugar, quiero señalar mi gozo y mi alegría por poder participar en una ocasión tan señalada como el homenaje a mi queridísimo Alejandro Llano. Quiero destacar rápidamente algunas facetas de su personalidad. Por un lado, su faceta humana, su inteligencia, su capacidad magnífica de hablar y de escribir, su generosidad, su capacidad de sacrificio. Después, su faceta como científico. Es un metafísico de gran calado, uno de los pocos grandes metafísicos quizá que tenemos ahora en España y yo diría en el mundo. En tercer lugar, su faceta como universitario, hombre profundamente dedicado a la universidad y con verdadera pasión por la vida universitaria que conoce muy bien. En cuarto lugar, su aspecto como universitario en la universidad de Navarra, a la que ha rendido servicios extraordinarios como director de departamento, decano, rector. Y en último lugar, last but not least, su faceta de publicista y de preocupado por la vida social. Ha jugado un gran papel, más de lo que muchos piensan, en aspectos de la vida social española, europea y también con su pluma a través de artículos de gran calado en revistas y en la prensa. Gracias. Gracias. Gracias.